Elvira Espejo Aica ha luchado mucho para triunfar en un mundo que tradicionalmente ha dejado de lado a las mujeres. La clase blanca gobernante de Bolivia ha ignorado durante mucho tiempo a la cultura indígena. Toda civilización es completa, no puedes decir eso, digamos, porque toda una civilización tiene su lengua, tiene su arte, puede ser otras formas de expresión, puede ser con textil, puede ser con madera, puede ser con cerámica, no siempre va a ser con pintura en cuadros, en lienzos. Tenía seis años cuando su madre le enseñó a tejer, pero ella ambicionaba más, quería obtener un diploma en educación superior. Decide entonces dejar la casa de sus padres y financiar sus estudios. La primera vez que vio pinturas barrocas fue en una iglesia y quedó fascinada. ¿Qué significan estas pinturas? ¿Quién lo hace? ¿Y por qué es tan importante? Entonces el párroco trataba de explicarme cuáles eran las especialidades, por qué era importante y, bueno, qué carrera era para estudiar eso, ¿no? Entonces la inquietud nace ahí. Decide venir a La Paz y, bueno, llegar a la carrera de artes. Y es por primera vez creo que la Academia Nacional de Bellas Artes tuvo una persona así con su traje típico. Una lectora incansable de antropología, medicina, arqueología y lingüística. También investiga sobre lenguas indígenas, pero especialmente sobre el arte textil. ¿Cómo se hacen los colores? ¿Con qué plantas? ¿Qué técnicas existen? Viaja a través de los Andes y estudia las diferentes tradiciones que luego incluye en uno de sus libros. Durante su investigación se topó con la Bauhaus y descubrió que los diseños textiles de los años 20 se inspiraron en el arte del tejido de los Andes. Estoy muy impactada y me gustaría, por ejemplo, trabajar en el futuro desde esa dinámica entre Bolivia y, bueno, Alemania para poder generar este puente de complementaridad de cómo en aquellos tiempos viajaron las colecciones de los fragmentos de textil. Y hoy en día, ¿cómo podríamos pensar como un fuente de inspiración para que Bolivia también revalorice que nosotros infectamos al arte moderno? La construcción de puentes es el objetivo de esta artista versátil. Elvira trabaja con el músico Álvaro Montenegro y juntos fusionan canciones e instrumentos tradicionales con elementos de jazz y sonidos urbanos. En 2013 fue nombrada directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de la Paz, el momento más destacado de su carrera. Como era de esperar, le dio una amplia renovación al museo utilizando una presentación moderna para mostrar el arte tradicional, no solo de Bolivia, sino de toda Sudamérica. Los programas de educación para niños y jóvenes forman parte integral del nuevo concepto, junto con las conferencias y los talleres. Gracias a Elvira Espejo Aica, el museo es una de las instituciones culturales más importantes de Bolivia. Ella ha viajado por todo el mundo como una incansable embajadora del arte indígena. Cuando regreso aquí yo veo esa dificultad, esa dificultad donde la clase social dominante, que reclama sus puestos, sus espacios y que nadie puede entrar, es bien compleja. Espejo Aica tuvo que dejar el puesto de directora del museo el pasado mes de julio. Desde la renuncia forzada del presidente Evo Morales existe un gobierno de transición. Muchos temen que el país dé un giro hacia la derecha. Creo que el arte en este momento puede ser lo más contestatario, pero también hay una persecución tremenda. No están permitiendo grafitis, no están permitiendo, por ejemplo, el arte callejero, y en ese sentido es bien complicado. Elvira Espejo Aica continuará luchando y no dejará de lado sus raíces indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!